hola qué tal mis amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo de nuestro canal en el vídeo de hoy les voy a enseñar a cómo cambiar o reemplazar una pantalla o touch screen de un iphone 8 vamos al vídeo les voy a mostrar lo que viene dentro la caja acérquense por aquí esta es la caja viene sellada en este caso yo ya la abrí para verificar que todo esté correcto de acuerdo a la pantalla que vamos a cambiar aquí viene el manual viene el pegamento que va a sellar una vez que terminemos el trabajo viene un protector veamos un protector que va que es un protector de vidrio en este caso que va a ir encima de la nueva pantalla y lo más importante es que tenemos la pantalla que necesitamos para nuestro teléfono que está quebrado ustedes deben verificar que venga completo con los cables de conexión como ustedes pueden ver aquí los cables conexión de arriba de abajo que son está la cámara y sellado por este lado tenemos las herramientas que son necesarias para que ustedes puedan reparar su teléfono rápidamente lo que viene son el pega el pegamento va a poner aquí para que ustedes puedan extraer la pantalla más accesorios para poder extraer la pantalla y aquí tenemos los desarmadores que ustedes van a ver durante el vídeo que son importantes para desarmar y sacar esa pantalla ya saben ustedes que lo que viene en la caja ahora aparte vamos a necesitar este tipo de herramientas si ustedes pueden comprar en algún lugar de electrónica sería ideal sobre todo estas que son muy importantes con esto ustedes van a entrar para abrir la pantalla y con esta parte van abriendo de a poco todos los lados y también tenemos esta que es bien similar a lo que ustedes ven aquí que es el pegamento que usualmente siempre es necesario tenerlo extra porque puede ser que a veces cuando ustedes manipulen esto el pegamento se deforme y ya no les va a servir para su pantalla entonces es importante tener este pegamento extra bien mis amigos con toda esa información comencemos a hacer el cambio a la pantalla lo primero que tenemos que hacer es importante que ustedes vean si su teléfono está encendido como ustedes pueden ver está tenemos que apagar el teléfono porque si no se corre el riesgo de que la batería se queme o se cualquier otra parte del teléfono entonces apagamos el teléfono verificamos que esté apagado y lo siguiente ustedes tienen que con esta herramienta que está aquí que siempre viene en los teléfonos ustedes deben extraer el chip si es que lo tiene veamos en este caso no lo tiene bien la pieza queda aquí porque cuando abramos la pantalla esa pieza tiene que estar afuera para poder extraer lo siguiente que tienen que hacer ya le había mencionado que vienen tres desarmadores diferentes ustedes tienen que buscar cuál es el desarmador que le hace a estos tornillos que son pequeños que están aquí en la parte de abajo entonces buscamos el desarmador y verificamos si puede sacar los tornillos y como ustedes ven estamos comenzando a extraer los tornillos lo ponemos aquí y el siguiente ahí está tenemos los dos aquí una vez que ustedes hacen eso ya podemos comenzar a extraer la pantalla tienen que utilizar esta herramienta y ustedes buscan un lugar donde pueda ella ingresar fácilmente y hacen una presión hacia abajo así cuando ya tienen van abriendo da poco recuerden que tienen que tener mucho cuidado porque en el lado derecho de aquí hay unos flex que si ustedes ingresan esta herramienta hasta el final pueden cortar el flash entonces hacemos con mucho cuidado y por cada vez que vamos abriendo vamos colocando este tipo de herramientas que viene dentro del pedido que ustedes hacen vamos abriendo empujando un poquito lejos levemente hacia arriba vamos a tomar esta ahí levemente vamos subiendo ahí suscríbanse al canal listo ya tenemos la primera parte esta queda ahí ahí está y vamos yendo hacia arriba ahí ya tenemos la primera parte ya tenemos esta parte abierta prácticamente ven la pantalla ya va cediendo sola vamos a tratar de abrirlo cuidadosamente cuidando el flex ese es el flex que hay que tener mucho cuidado con ese porque ese es de la cámara frontal entonces hay que tratar de no lastimar esa parte ya tenemos la pantalla abierta lo siguiente que tienen que hacer de los tres armadores que vimos tienen que buscar ustedes cuál es el que le hace a estos pernos entonces yo ya sé que es este en mi caso entonces ustedes vienen y comienzan a extraer estos pernos que están aquí esto se hace por seguridad para desconectar la batería que es esta que ustedes ven aquí en caso se genera algún tipo de corte entonces el teléfono no se dañan bien continuamos con el segundo traten siempre de tenerlos bien separaditos sus pernos de los otros para que ustedes sepan dónde va cada perno este siguiente tenemos uno más necesitamos la pinza esta que está acá recuerdan que yo se las mostré le sacamos su protector y con mucho cuidado tratamos de extraer el perno que está aquí ven una vez que tenemos eso con mucho cuidado con la misma pinza voy extraendo esta parte de aquí que es este metal vamos sacándolo despacito para no dañar el flex que se encuentra ahí ven que va soltando ya tenemos esa parte extraída que esta es la batería y ahora tenemos que buscar el examenador para sacar estos tornillos que están aquí y de ese modo desconectamos la cámara frontal del sistema del teléfono del sistema de conexión del teléfono vamos a volver con este mismo azul sacamos cuidadosamente sacamos cuidadosamente veamos el otro está aquí ya está saliendo ya está saliendo con la pinza y sacamos el otro ahí está sacamos este que está aquí ahí está ahí está lo tenemos ahí está lo tenemos y con la pinza vamos levantando la pieza eso es lo que va aquí de toda esta parte que ustedes pueden ver solo tenemos que extraer esta que está aquí veamos si podemos extraer la pantalla la pantalla ya está libre y lo siguiente que tenemos que hacer es desconectar estos pernos que están aquí tenemos que sacarlos para poder sacar esta pieza que está aquí observen que la pantalla de repuesto no la trae y probablemente tienen conectores que vienen aquí y hacen que la pantalla se active entonces vamos a comenzar a extraer esos pernos buscamos el desarmador que corresponda en este caso el rojo tenemos el primero tenemos el segundo vamos con el otro y tenemos uno más que es el del medio y ahora estamos en condiciones de extraer esta pieza de aquí que la ponemos en su lugar y aquí tenemos un conector veamos bien cómo está esta pieza entonces el conector está aquí vamos sacando ahí está para sacar esta pieza es necesario que ustedes tengan mucho cuidado con este flex que está aquí que normalmente viene bien pegado yo les aconsejo por experiencia que no traten de sacar desde aquí traten de sacarlo desde este lado entonces por ejemplo yo me ayudé con esta pieza que es bien finita bien delgadita y la fui metiendo por este área despacito y avanzando así despacito me fue ayudando con esto y con esta otra levantándola hacia arriba lo siguiente que tienen que hacer es hacer esta pieza con mucho cuidado hacia abajo y sale toda esta parte de arriba lo siguiente esto es lo que ustedes van a necesitar para colocar aquí mismo y conectar a ese conector que ustedes ven ahí para colocar esta misma pieza aquí que es el botón vamos a tener que abrir un poco aquí colocamos por aquí mismo tal como lo sacamos él tiene que ser insertado aquí tiene la puesta del perno que es esta y con la ayuda de nuestra herramienta levantamos esta parte así esto así hacia abajo este lo levantamos y esta va hacia abajo y lo que ustedes hacen es conectar la pieza aquí ahí está bien aquí van los tornillos correspondientes recuerden tiene que ir todo tal como ustedes lo sacaron entonces esto va así comenzamos a ver cuál es el desarmador que va con cada perno presionan hacia abajo y tratamos de fijar el primero vamos con el segundo tenemos este aquí y ya tenemos toda la pieza y vamos a verificar rápidamente que esta pantalla funciona colocamos este primero que este es el conector de la cámara frontal luego seguimos con el siguiente que es el conector del touch que son dos en este caso vamos a hacerlo así que se va ahí tenemos el primero ahí tenemos uno vemos que el de aquí está fijo y vamos con el último aparentemente está todo ok una vez que hacemos eso recién conectamos el conector de la batería recuerden que esto se desconecta antes de hacer la operación y procedemos a conectarla aquí y ahora hacemos la prueba para ver si nuestra pantalla de repuesto está en perfectas condiciones y ahí vemos que si inició está perfecta lo que tienen que hacer ahora es apagarlo de nuevo el celular para poder ajustar todas estas piezas en su lugar vamos a comenzar por este de aquí ustedes con una mano agarran aquí y con la otra agarran el conector para no jalar de allá arriba ajustamos el primer perno vamos ajustando los segundos bien estamos trabajando con la parte de arriba ya están todos los pernos en su lugar aquí en la parte de arriba aquí y en la parte del botón en esta parte de aquí lo siguiente que tenemos que hacer en todo caso es colocar esta este pegamento aquí y luego cerrar el teléfono cerrarlo y ajustarlo con esos dos pernos que ustedes ven ahí para mi comodidad voy a utilizar este pegamento en lugar de este de este que ustedes ven aquí porque al menos para mí me resulta más tedioso sacar todo esto y tener que desconectar la cámara y volver a insertar la cámara y volver a insertarlo entonces yo voy a utilizar este que ustedes lo pueden comprar en amazon o en ebay o en cualquier tienda de electrónica lo que tienen que hacer es sacarlo así este va pegando en los bordes del teléfono por ejemplo yo mido aquí y voy colocando por decir ahí vamos cortando ahí y ustedes van bordeando todo el contorno del teléfono y va quedando ahí colocamos aquí ahí vamos cortando los pedazos que ya no nos sirven y lo siguiente que tienen que hacer es sacar esta capita que está encima muy bien y lo siguiente que hacemos es traer cuidadosamente el teléfono a la pantalla y insertarla en su sitio y ustedes van cerrando la de a poco y estas partes la vamos metiendo con la ayuda de este separador vamos apretando de a poquito ahí esta ahí está ahí la tienen la pantalla y lo siguiente que tienen que hacer es colocar estos dos pernos recuerdan los dos pernos que iban en esta parte de aquí ahí está el primero y ponemos el último y ahí está encendemos el teléfono y ahí está esperamos que reinicie que aparezca la pantalla principal bien mis amigos aquí está el teléfono como ustedes pueden ver ya está totalmente cambiada la pantalla y bueno es un poco tedioso no es tan sencillo si lo quieren hacer ustedes mismos ya saben todo lo que tienen que hacer las herramientas que tienen que utilizar la paciencia y el cuidado que tienen que tener para poder hacer el cambio de pantalla bien mis amigos aquí estoy con el camarógrafo de nuestro canal agradecerle a él porque ha tenido la paciencia y la voluntad para hacerle este vídeo aquí les presento Antonio Mazzola suprima es el canal de Lomfell gracias a todos y bendiciones para todos denle a este canal gracias